Hola amigos de Tácticas, soy Alejandra Hernández, bienvenidos a una cápsula más de Mujeres en los Deportes. El día de hoy hablaré de una tenista alemana que debutó en el 2003 en el WTA y ella es Angelique Kerber, conozcamos sobre ella. Angelique Kerber es una tenista alemana profesional, debutó en el circuito de la WTA en el 2003. Se convirtió en la jugadora de mayor edad en alcanzar por primera vez dicha posición a los 28 años. Nació en Bremen, sus padres son Slawomir Kerber y Vita, y tiene una hermana. Su madre es alemana, el padre es polaco de origen alemán. Empezó a jugar tenis a los 3 años y finalmente se unió al circuito junior participando en giras a través de Alemania y de Europa. Sin embargo, no logró ganar título alguno en ese nivel hasta que entró en el circuito profesional a los 15 años. Es la actual número 1 del Ranking de WTA, hecho el 12 de septiembre de ese año 2016. Kerber habla con fluidez alemán, polaco e inglés, aunque Angelique creció en Alemania, vive y entrena desde 2012 cerca de Ponzán. Kerber ha ganado dos títulos de Grand Slam. El abierto de Australia 2016, donde derrotó a la número 1 del mundo Serena Williams, en la definición de 3 sets por 6-4, 3-6 y 6-4. Y el abierto de Estados Unidos 2016, al derrotar también en 3 parciales a la checa Carolina Pliskova, por 6-3, 4-6 y 6-4. Y con esta victoria se catapultó a la cima del Ranking de la WTA. En total ha conseguido 10 títulos individuales de WTA, que incluyen dos títulos de Grand Slam. Por otra parte, fue medallista de plata en la prueba individual de tenis en los Juegos Olímpicos de 2016. En 2016 inició el año alcanzando la final del torneo de Brisbane, donde perdió ante la Bielorrusa Victoria Zarenka por 3-6 y 1-6. Su siguiente participación fue en el torneo de Sydney, en donde gana en primera ronda la ucraniana Elines Vitolina por 4-6, 6-0 y 6-3. Y retirándose en su encuentro de segunda ronda ante la rusa Jaquerina Marakova. Jugará el próximo torneo en el Abierto de Australia. Y ella es Angelique Gerber, que nos deja sorprendidos en tanto a su participación en el tenis. Síguenos en nuestras redes sociales, soy Alejandra Hernández y nos vemos en la siguiente cápsula de Mujeres en los Deportes. Hasta la próxima.